El Tribunal Constitucional señaló en su resolución que los antecedentes considerados confidenciales o secretos solo pueden resguardarse o revelarse en la forma que establece el Decreto Ley 211. Un fallo que para algunos de los denunciantes en el caso no va al tema de fondo, ya que no declara la incompetencia de la Fiscalía. Al no desanjar el punto, finalmente el Tribunal Constitucional lo que está haciendo es abriendo el juego. Y al abrir el juego no me cabe ninguna duda de que al final la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Ley de Competencia van a terminar entregando por mandato judicial toda la información que sea necesaria. En Chile la colusión no es un delito, por lo cual el Ministerio Público solo puede indagar una alteración fraudulenta de precios por parte de los ejecutivos de las papeleras. Estamos estudiando citar una sesión especial de la Cámara de Diputados, donde vamos a citar al Fiscal Nacional Económica a rendir cuenta por esta torcida actitud que está tomando, que es querer reguardar la información, lo cual al final del día termina, que los hechos terminan trabajando para las dos grandes papeleras concertadas y coludidas en perjuicio de los chilenos. Los acuerdos que realizaron las empresas para subir el precio de los productos habrían sido realizados entre los años 2000 y 2011. Por lo pronto el Ministerio Público seguirá investigando, pero solo con las versiones públicas entregadas por la Justicia Económica. Daniel Herrera, CNN Chile. En Edificios Civic 2 y 3 de Concepción, inauguramos nuevos pilotos y salas de venta en Arturo Prat 733. Ven a visitarlos y sorpréndete. No te pierdas la oportunidad de conocer tu nuevo hogar. Paga el pie con tu tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés. Edificios Civic 2 y 3 con terminaciones de gran calidad. Conócelos en Arturo Prat 733. Un proyecto de inmobiliaria Paz. Sabíamos que necesitaba sentirnos aún más cerca. Para estar tranquilo y seguro de que pase lo que pase, nosotros estamos aquí para ti y tu familia. Hoy llevamos hasta ti una parte de la más completa red de salud de Chile. La red de MB Clinical, con equipamiento y equipo humano para apoyarte cada día. Y hacerte sentir que no estás solo. Clínica Universitaria San Pedro de la Paz. Creciendo por tu salud. La expectativa que tenemos del programa Quiero Mi Barrio, aquí en La Esmeralda y La Colonia, son que va a mejorar fuertemente el entorno. Va a hacer un impacto muy positivo para los vecinos. Y que pueden desarrollar actividades al aire libre de una mejor manera que como lo están haciendo hasta ahora. Es importante la participación de los vecinos, porque así también le ponen un sello propio de lo que ellos quieren. Y además un compromiso y una responsabilidad de los mismos para cuidar el entorno que se está construyendo junto a ellos. Es importante el impulso que el mismo Bío Bío le da al programa Quiero Mi Barrio, porque permite no solo contar con mejor infraestructura física, sino que también el rescate del patrimonio cultural de este lugar donde tenemos aún testimonios vivos que pueden contarnos su historia y que vivieron en el pasado a la historia. Tanto del sector del carbón como hoy día de la pesca, la principal fuente laboral de este sector. Bien, ya estamos de vuelta con más informaciones. Si el empresario que instaló butacas en otros estadios de nuestro país y que quedó fuera de la licitación de los asientos para el estadio Esterroa Rebolledo entregó antecedentes al fiscal que lleva la causa del denominado caso Butacas ante el eventual...